Para continuar con el tema ahora definamos el concepto de confiabilidad. La confiabilidad es esa propiedad que tienen los equipos, los activos de cumplir con la función para la cual fue adquirido, ni más ni menos. Por ejemplo, si yo compré una bomba o monté una bomba en mi planta para que me suministre 500 galones de agua por minuto y me da menos, no es confiable. Si me da más, no es confiable porque puede estarme afectando un proceso. Y por supuesto, si está averiada y no me da absolutamente nada, menos es confiable. En el medio también encontramos el concepto de confiabilidad como la fórmula o el indicador que nos muestra esa capacidad, el equipo de no averiarse, el equipo de estar funcionando cuando necesitamos que funcione. El monitoreo en condición o el mantenimiento basado en condición es una de las mejores herramientas que nos permiten ir acotando o ir mejorando ese indicador y por supuesto garantizando la confiabilidad de mis equipos. Ahora, la confiabilidad operacional como concepto macro es una serie de procesos, de herramientas, de metodologías, de procedimientos que nos permiten garantizar que nuestros activos cumplan con la función y sobre todo nuestro sistema y nuestras organizaciones puedan cumplir con esa función principal, puedan alcanzar sus objetivos y el logro de sus metas. La confiabilidad operacional se compone de cuatro grandes áreas, cuatro grandes pilares o pilares principales, no sé cómo queramos llamarlo. El primero de ellos, la confiabilidad de diseño. La confiabilidad de diseño me determina desde el inicio, desde la ingeniería, desde la fabricación, desde la compra, cómo se me va a comportar mi equipo, cómo puedo yo hacerle mantenimiento, cómo puedo operarlo sin afectar los sistemas. ¿Qué tan fácil de mantener y de operar es? Luego viene la confiabilidad de procesos. Es la que me garantiza que mis equipos se mantengan dentro de variables operativas, seguras y confiables, valga la redundancia. Que mis procedimientos, que mis manuales, que todo lo que yo tengo definido para mi planta, para mi operación, está al día. Eso debo garantizarlo con la confiabilidad de procesos. Posteriormente viene la confiabilidad de los equipos. Y aquí es donde entra el monitoreo de condición, porque es donde nosotros utilizamos técnicas, metodologías, para que los equipos cumplan con su función. Dependiendo del ámbito o de empresa en que estés, lo llamarán confiabilidad, algunos lo llamarán integridad. Pero, en fin, último, lo que se busca es que el equipo cumpla con su función para la cual fue adquirido, para la cual fue diseñado, para la cual fue fabricado. Y en la confiabilidad de equipos es donde nosotros empezamos a actuar para que ese equipo cumpla. Y, por último, la confiabilidad humana. Tú puedes tener un Ferrari, o el mejor auto de carreras, pero si tu piloto no sabe conducir, el vehículo no funcionará y diremos que no es confiable. Entonces, la confiabilidad humana es garantizar que se minimice el error humano para que nuestros equipos sean lo mayor eficientes, lo más eficaces y dentro de un marco seguro de operación. El monitoreo de condición es una de las principales herramientas o mecanismos que tenemos a disposición para garantizar la confiabilidad operacional de nuestros equipos y nuestros sistemas. Continuemos y sigamos revisando el tema.